Sin duda una de las estrellas infantiles más recordadas es la Chofis, quien con ese personaje tomó gran reconocimiento dentro del medio y claro además tuvo otros importantes papeles que le ayudaron a demostrar todo su talento como actriz a tan corta edad, pero ya con el paso de los años la ahora joven se convirtió en lo que muchos consideran un símbolo sexual pues en redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram, María Chacón no deja de compartir imágenes muy subidas de tono, donde levanta suspiros entre sus fanáticos y es que María se convirtió en una guapa joven, dejando por completo atrás aquella imagen infantil con la que muchos la recuerdan, pero ahora causó aún más sorpresa, pero no por ella, sino porque presumió en sus redes sociales a una de sus familiares, de la que destacan su belleza y hasta le dicen que es de ahí de donde heredó la imagen que ahora presumen sus fotografías. María decidió publicar una foto donde se puede ver a su madre, la cual al más puro estilo de su hija levantó suspiros en redes y se llenó de halagos, pues la señora terminó siendo objeto de comentarios positivos, donde destacan que luce muy bien y algunos hasta se atrevieron a decir, no solo que María Chacón sacó su belleza de ella, sino que hasta su madre luce aún mejor que la reconocida actriz. Esto recuerda al tema que desató en su momento Andrea Legarreta, cuando también presentó a su madre y la mayoría de comentarios destacaron no solo el parecido, sino la belleza de la madre de la conductora, algo que le pasó de la misma forma ahora a María Chacón, quien al parecer por los comentarios resultó facada por su propia madre en su propia cuenta de redes sociales. ¿Y a ustedes qué les parece la mamá de quien fuera la Chofis y que ahora desata bajas pasiones en las redes sociales? ¿Creen que de verdad se parecen tanto como afirman los seguidores de María Chacón?